Este es un 2012 Volvo C70. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Radio del satélite sin comerciales Un turbo cargador Un todo duro retractil Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos de ajuste eléctrico de 8 vías Controls de audio en el volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina Sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX Sistema de mitigación de lesiones en el cuello en asientos frontales Sistema de filtración de aire Un espejo retrovisor electrocromático Y este vehículo tiene menos de 33,000 millas Este vehículo no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!